Más estrellas guardarás en la cana de ar Te vuelves siendo mirar, belleza mirás de corral ¡Aquellar, recuperar, que no tuvo otra vez! Hace un rayo de luz, la huella de mi piel ¡Aquellar, recuperar, que no tuvo otra vez! ¡Una un rayo de luz, la huella de mi piel! ¡Aquellar, recuperar, que no tuvo otra vez! ¡Aquellar, recuperar, que no tuvo otra vez! Nuestra tiempo es Muchísimas gracias Un placer Andrés, al Toto, Fernando Rocha Y a Nacho López